Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega del taller de nuevas tecnologías. Estuvimos viendo en la entrega anterior, la del martes 2 de noviembre, todo lo relativo a correos electrónicos, es decir, una primera aproximación, una definición, que entendemos cuando hablamos de correos electrónicos, cómo es el proceso de creación del correo electrónico y cómo es el proceso sobre todo de mandar un correo electrónico, es decir, qué pasa dentro de los servidores de internet, de todo lo relativo a la parte más técnica, la parte más tecnológica e informática, de cómo se mandan los archivos que nosotros adjuntamos, aparte de todo lo que mandamos en relación a correos electrónicos y demás. Podéis consultar esa primera entrega del taller del mes de noviembre, del martes 3 de noviembre, que es justamente el anterior. Estuvimos viendo una presentación que os voy a... que podría enseñaros aquí ahora mismo. A ver, darme un segundito, por favor. Os voy a enseñar un poco cómo... dónde estaba, ¿vale? Para que la veáis. Es esta de aquí. ¿Vale? Correo electrónico parte 1, pues bueno, definición que es, para qué se utiliza, y tipos de servidores, ¿vale? Estuvimos viendo, bueno, al fin y al cabo, pues la definición teórica, ¿vale? De correo electrónico, lo que os he comentado anteriormente, que es el correo electrónico, ¿vale? Estuvimos viendo también para qué sirve el correo electrónico, los tipos de servidores de correo electrónico, ¿vale? Los servidores de salida, los servidores de entrada, cómo es el proceso de enviar un correo electrónico, ¿vale? Los clientes típicos de correo electrónico, ¿vale? Y los 10 mejores proveedores de correo electrónico gratuito, ¿vale? Entonces, ayer dijimos que uno de los mejores proveedores de correo electrónico era Gmail, ¿vale? La parte de correo electrónico que suministra el grande tecnológico Google Y vamos a crearmos entonces un correo electrónico desde cero, ¿vale? Un correo electrónico de Gmail y en los próximos días, bueno, nos crearemos uno de Outlook, de Hotmail, ¿vale? Y iremos viendo un poquito, bueno, pues las diferencias que hay entre uno y otro. Para ello, entramos en nuestra página de inicio, en nuestro buscador por defecto que tengamos, que utilicemos en nuestro ordenador, ¿vale? Y vamos a poner Gmail. El primer, el primer, la primera página que nos aparece es la de Google, ¿vale? Gmail. Y nos va a decir un poco cómo funciona, es decir, es un correo electrónico seguro, inteligente y fácil de usar, ¿vale? Mejora tu productividad, en fin. Todas las, las, bueno, las prestaciones que brinda, ¿vale? Y además todas las plataformas que están asociadas a Gmail para poder trabajar, es decir, calendario, Drive, ¿vale? Documentos, en fin. ¿Vale? Todo esto. Entonces vamos a crear una cuenta. Aquí en la primera pestaña que tenemos vamos a darle a crear una cuenta. Nos va a pedir en primer lugar nuestro nombre, apellidos, el nombre de usuario, ¿vale? Que irá en arroba.gmail.com, la contraseña y la confirmación, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser dar un nombre, por ejemplo, taller nuevas tecnologías, ¿vale? Nuevas tecnologías. Bueno, voy a poner mejor informática. Teacher. Por ejemplo, a ver si está, mira, ya está en uso. Te van a decir si está ya, si ponemos un nombre, por ejemplo, muy común, muy tal, que el nombre de usuario ya está en uso, prueba con otro, ¿vale? Y te pone disponible, taller nuevas tecnologías 8, taller nuevas tecnologías 440, informática teacher 3, ¿vale? Pues vamos a poner, taller nuevas tecnologías o nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías 7. 7, a ver si se puede. Ya está en uso también. 7, 7, 7. A ver. También está en uso. Vale, pues voy a poner este. Taller nuevas tecnologías 0, arroba gmail.com, ¿vale? Y voy a poner una contraseña y una confirmación de la contraseña. Aquí nos aparece que tenemos que utilizar 8 caracteres como mínimo con una combinación de letras, números y símbolos, ¿vale? Siguiente. Vale, nos dice que tenemos apellido, siguiente. Vale. Esto es, bueno, nos hace mentir un número de teléfono para recuperar la cuenta en caso de que perdamos la contraseña, ¿vale? Pone aquí que Google no utilizará este número para mantener la seguridad de la, o sea, que solo usará, perdón, este número para mantener la seguridad de la cuenta, ¿vale? Y no lo mostrará a los usuarios y más tarde se podrá elegir si queremos que se use con otros fines, ¿vale? Yo no voy a poner el número de momento. Aquí viene la dirección de correo electrónico de recuperación, ¿vale? Que se utilizará para mantener tu cuenta protegida. Es decir, la dirección de correo electrónico de recuperación es una dirección de correo electrónico que nosotros tengamos ya hecha, o de un familiar o de alguien de confianza, pero bueno, eso tenga que ver más o menos con una que tengamos ya creada. Por si acaso tenemos que cambiar la contraseña, tenemos que hacer cualquier tipo de, bueno, de acto de seguridad, digamos, con nuestra cuenta, pues vamos a remitir los correos a esa cuenta para poder hacerlo, ¿vale? La fecha de nacimiento, ¿vale? Y el sexo. Yo no voy a poner nada aquí. Vale, te hace hacer uno, bueno, pues voy a poner una cualquiera. 1 de enero del año 1990, por ejemplo. Y sexo, vamos a poner, prefiero no decirlo, y ya está. Vale, aquí se puede poner, pues es mujer, hombre, otro, prefiero no decirlo. Fecha de nacimiento, y ya está. Siguiente, ¿vale? Vamos a poner personalización rápida en un paso, ¿vale? Siguiente. Aquí te confirma la configuración de personalización y las cookies, ¿vale? Las famosas cookies, que ya hablamos de ellas en otro vídeo, ¿vale? Bueno, en fin, esto es un lío que es mejor confirmarlo, porque ya no lo vamos a poder hacer. Y la privacidad y los términos, ¿vale? Aceptar también. Entonces se está creando nuestra cuenta de Gmail, ¿vale? Nos aparece este logo, que es ya entrando a la cuenta de Gmail, ¿vale? Vamos a poner continuar con las funciones inteligentes, ¿vale? Hecho atrás, ¿hecho? Hecho atrás, ¿no tienes? Bueno. Ya esto es como veríamos la interfaz, digamos, de nuestro correo electrónico, ¿vale? El primer correo electrónico que tenemos es equipo de comunidad, ¿vale? Que es que nos dicen, bueno, hola, te damos la bienvenida a Google, con tu nueva cuenta puedes acceder, tal, 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 tal. Comprueba que tus opciones sean adecuadas, entérate de todo, tal, 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 bueno. Te dejan descargarte cosas para el teléfono, ya sea bien Android, sea bien iOS, es decir, de Apple. En fin, bueno, diferentes cuestiones, ¿no? Entonces ya con esto vamos a ir empezando a utilizar Gmail, ¿vale? Vamos a ver primero esto. Personalizar la bandeja de entrada, ¿vale? Si llegamos aquí, te sale como queremos verlo, predeterminada, es decir, perdón, nos aparece así, es decir, un mensaje de correo y si hay algún archivo que está adjunto, nos va a aparecer debajo, la queremos cómoda, sin eso, o compacta, es decir, bastante más pequeñita, ¿vale? Yo le voy a dar a predeterminada. Ahora, el tema, bueno, pues el tema es el que viene por defecto, ¿vale? Ver todo, si le damos a ver todo, nos va a dejar poner un fondo, en fin. Vamos a poder poner un fondo cualquiera, yo voy a poner este, por ejemplo, amarillo. Bueno, bueno, mejor, a ver, unos más colores, al azar. Pues no sé, bueno, o pongo este de madera, por ejemplo. Bueno, vamos a ponerlo un poquito más animado. Venga, voy a poner este, amarillo. Bueno, guardar. Y ya nos aparece que se ha personalizado la bandeja de entrar. Podemos cambiar la imagen del perfil, ¿vale? Vamos a poner que sin foto, ¿vale? Porque directamente, vale, importar contactos y mensajes, que esto, bueno, al fin y al cabo, nos va a permitir iniciar sesión desde otra cuenta de correo electrónico que ya tengamos, ¿vale? Y recoger, digamos, los contactos que tenemos en esa cuenta de correo electrónico, ¿vale? Y importarlos, ¿vale? En este caso lo vamos a hacer. Y descargar Gmail para Google y demás, pues bueno, tampoco lo vamos a hacer en este momento, ¿vale? Esta es la bandeja de entrada, entonces, que tenemos ya una vez hemos personalizado algunas cuestiones referentes a la bandeja de entrada, ¿vale? Entonces tenemos aquí la primera columna, ¿vale? Gmail nos va a dejar buscar correo electrónico. Es decir, nos va, cuando tengamos bastantes correos electrónicos, cuando tengamos, bueno, pues que buscar algo concreto, lo vamos a poner ahí a buscar y nos va a mostrar, encontrar aquellos correos electrónicos que hemos buscado directamente, ¿vale? Luego tenemos aquí toda la parte del menú de aquí, ¿vale? Que tenemos la parte de recibidos, destacados, por si queremos destacar un mensaje para poder verlo aquí directamente, los que tenemos pues puestos, enviados, borradores, ¿vale? Enviados son los correos que hemos enviado a nosotros, borradores son los que hemos empezado a escribir, pero que no los hemos enviado y se guardan en borradores, es decir, están ahí para que no se pierdan, ¿vale? Importantes chats, programados, todos, spam, papelera, en fin, vamos a ir a recibir, ¿vale? Y entonces vamos a probar la primera parte de correo electrónico, que es, por ejemplo, redactar, ¿vale? Aquí entonces tenemos, vamos a ponerlo así para que lo veamos todo bien, ¿vale? Tenemos mensaje nuevo, ¿vale? Aquí tenemos para minimizar, ¿vale? Lo tenemos aquí, para poner más pequeño o más grande, ¿vale? Y para cerrarlo, ¿vale? Guardar y cerrar, que se pondría directamente en la pestaña que hemos visto anteriormente de borradores, ¿vale? Para, pues para va a ser la persona a la que vamos a enviar el correo electrónico, ¿vale? No lo podemos inventar ahora mismo porque, bueno, no vamos a mandar ninguno. Bueno, voy a poner una... Una dirección verdadera, ¿vale? Asunto. Correo electrónico de prueba. Bueno, mire, voy a mandar uno a este correo directamente. Talleruevastecnologías0.gmail.com Talleruevastecnologías0.gmail.com Es decir, voy a mandarme un correo a mí mismo, ¿vale? A esta dirección de correo para que lo veamos. El asunto, que es la segunda fila, es lo que se va a ver aquí. Esto de aquí, ¿vale? Esto es quién te lo manda, ¿vale? Esto de aquí es el asunto. Es decir, pues un breve resumen de lo que trata el correo electrónico, ¿vale? Vamos a poner nosotros correo electrónico de prueba, ¿vale? Vamos a poner aquí. Ya es el cuerpo de texto esto. Esto es lo que la persona va a ver, ¿vale? Lo que al fin y al cabo, bueno, pues va a poder leer. Este es un correo electrónico de prueba mandado desde el correo del taller de nuevas tecnologías en Gmail, ¿vale? Taller, bueno, enviado el miércoles 3 de noviembre de 2021, ¿vale? Y ya está. Y vamos a poner un saludo, nombre, por ejemplo, ¿vale? Entonces esto le damos a enviar. Y ya aparece aquí, ¿vale? A mí me aparece yo, que es mi nombre, ¿vale? O sea, yo... Nos aparece, vamos, si nos mandamos un correo a nosotros mismos, nos va a aparecer justamente eso, ¿vale? Lo va a aparecer yo. Porque el sistema detecta que te lo has enviado a ti mismo, entonces para que no se pierda, ¿vale? El correo electrónico de prueba, ¿vale? Le damos. Y ahí es como se vería el correo electrónico, ¿vale? Y vamos a tener aquí una serie de opciones. Responder a este correo electrónico. Reenvíen. Si lo queremos reenviar a otra persona, ¿vale? Y en este punto de que aparecen más, nos ponen lo mismo. Responder, reenviar, ¿vale? Filtrar, imprimir, eliminar el mensaje. Marcar como spam. Si vemos que es una dirección que al fin y al cabo, bueno, pues no conocemos o trata de publicidad o es invasivo y demás, ¿vale? Denunciar su planta de una identidad, muestra original, traducir mensaje, descargar mensaje o marcar como no leen, ¿vale? De momento vamos a dejarlo ahí. Vamos a redactar otro correo electrónico para que lo veamos, ¿vale? Vamos a ponerlo también. Llegar una tecnología, grabajeme.com, ¿vale? Y aquí tenemos dos pestañitas como podemos ver. CC, ¿vale? Es otro destinatorio que queramos meter. A ver, se puede meter directamente aquí, ¿vale? Podemos poner las veces que queramos ahí. Pero en CC es como que el correo electrónico va dirigido a una persona, por ejemplo esta, ¿vale? Estoy haciendo pruebas con este correo electrónico. Va dirigido especialmente a esta persona, pero quiero que otras personas también lo vean, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos trabajando y queremos mandarle un correo al director de una empresa, por ejemplo. Y queremos que también lo vea el director financiero, el director de marketing, el director de comunicación, el director, en fin, lo que sea. Pues vamos a ponerlo todo el rato aquí, ¿vale? Uno, dos, tres. En fin, esto es un ejemplo con este correo electrónico. Obviamente luego serían todos diferentes, ¿vale? Y CC o vale añadir destinatorios a CC o esto es una copia oculta, ¿vale? Cuando nosotros queremos mandar un correo tanto a este como a este, a este, a este y en copia oculta queremos poner otro. Es decir, las personas que reciban el correo, es decir, esto está aquí, no van a ver que está en copia otra persona porque está oculta, ¿vale? Esto es copia, ¿vale? Y esto es copia oculta, ¿vale? Asunto, ¿vale? Aquí te voy a hacer un resumen de lo que hay. Lo has enviado a una persona, que es el correo que estoy haciendo yo. Cuatro más, ¿vale? Y uno está en copia oculta. Este es copia oculta, ¿vale? C, de copia, copias o de oculta, ¿vale? Vamos a poner el asunto, ¿vale? Segunda prueba de correo electrónico. Buenas tardes. Esto es un texto de prueba. Saludos y el nombre. ¿Vale? Enviar. Y aquí ya nos sale el siguiente, ¿vale? Nos aparece que está puesto en esto y la copia oculta a nosotros nos aparece porque obviamente estamos en nuestro correo electrónico, entonces a nosotros sí que nos aparece, pero al resto de personas no les aparecería, ¿vale? Cuando estamos redactando un correo electrónico, ya hemos visto lo que son estas dos filas, tenemos aquí una serie de cuestiones para poder hacer. Mira, tenemos primero la fuente, es decir, la fuente, el tipo de letra, ¿vale? La tipografía que nosotros queremos en el correo, ¿vale? Podemos cambiarlo, por ejemplo. Este es un tipo de letra, ¿vale? Este es otro tipo de letra, ¿vale? Este es otro tipo de letra. Este es otro tipo de letra, ¿vale? Así sí puede. Este es otro tipo de letra, ¿vale? Y por defecto también este es en serio, ¿vale? Este es otro tipo de letra, ¿vale? Luego también lo que podemos hacer es cambiar el tamaño, nos sale el tamaño normal, lo podemos poner grande, este es tipo de letra grande, vale, lo podemos también poner muy grande, o sea enorme, según pone aquí, este es tipo de letra enorme, vale, lo podemos poner pequeño, este es tipo de letra pequeña, vale, luego podemos jugar con la negrita, la cursiva, vale, por ejemplo, esto en negrita, esto en cursiva, este podemos subrayarlo, vale, y esto vamos a cambiar de color, que es la tercera, el color de texto, vale, tenemos primero a la izquierda, el color de fondo, de fondo del texto, vale, y tenemos a la derecha el color del texto, vale, el color del fondo, el color del que irá directamente el fondo, vale, y el color de texto, pues el color ya de la propia letra, vale, también podemos jugar con la alineación, si queremos que sea centrada, si queremos que sea a la derecha o queremos que sea a la izquierda, vale, también podemos jugar con las listas, es decir, una lista numerada, 1, 2, vale, también podemos jugar con las listas con viñetas, con puntos, vale, podemos meter sangría, vale, reducir sangría, no se va a poder reducir porque ya tenemos el máximo, pero más sangría, vale, menos sangría, vale, podemos también insertar una cita, vale, que esto es más o menos una, lo pone así con una, con una, digamos, con una línea para que veamos que es diferente, bueno, al fin y al cabo, podemos tacharlo o podemos eliminar todo el formato y dejar como estaba al principio directamente por defecto, vale, estas son las, vamos a borrar esto, estas son las modificaciones que podemos hacer, vale, tipo de letra, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, color de texto, alineación, lista numerada, lista con viñetas, reducir sangría, ampliar sangría, cita, tachado y eliminar formato, vale, referente a esto, opciones de formato, vale, luego tenemos adjuntar archivos, vale, es decir, cuando queremos directamente adjuntar un archivo, es decir, yo mando un correo electrónico y quiero adjuntar, pues bueno, lo que sea, un presupuesto, una carta, una nota, un cualquier cosa, tenemos que ir a insertar enlace y aquí nos va a, perdonarme, adjuntar archivo, y aquí directamente me va a aparecer nuestro navegador de correo electrónico, o sea, de nuestro ordenador y nos va a permitir adjuntar lo que queramos, vale, luego vamos a poder insertar enlace, por ejemplo, te dejo el enlace al artículo en este link, yo por ejemplo me voy a, yo que sé, elpaís.es, vale, y estoy leyendo aquí algo del país.es, por ejemplo, esta noticia de aquí de PSOE, ahí podemos hacer un acuerdo para derogar la reforma laboral, por ejemplo, vamos a darle a copiar, vale, tenemos el enlace copiado que es todo esto de aquí, vale, el enlace copiado, vamos a irnos al correo y donde pone link, que te dejo el enlace al artículo en este link, vamos a insertar enlace, copiamos, pegamos, perdón, aceptar, y nos va a aparecer ya el link aquí, es decir, te dejo el artículo en este link, si la persona que lo recibe pincha en este link, va a ir directamente aquí, vale, cogemos un clic directamente al, al azar, vale. Luego tenemos insertar emojis, bueno, pues nos va a dejar obviamente insertar cualquier tipo de emoji que tengamos aquí, vale, lo que sea, lo que sea, vale. Luego nos va a insertar, dejar insertar archivos de Google Drive, que fue lo que ya vimos, pero bueno, que volveremos a ver un poquito más adelante con la configuración de todo esto que tiene que ver con Gmail, vale, nos va a también, nos va a dejar también insertar imágenes, activar o desactivar el modo confidencial, es decir, el modo confidencial es que los destinatarios no podrán reenviar, copiar, imprimir, ni descargar este mensaje, vale, y puedes configurar la caducidad del correo, es decir, yo estoy mandando unas fotografías de, o bueno, no unas fotografías, sino, bueno, una promoción, por ejemplo, voy a hacer una promoción de, no sé, lo que sea, vale, y quiero que solo se sepa, o sea, solo mandarlo en esta semana, vale, y que nadie pueda acceder a ese correo electrónico que yo mande una semana después, vale, vale, y ya está. Y luego insertar firma. ¿Qué es esto de insertar firma? Pues que nosotros, debajo de cada correo electrónico, vamos a poder poner una firma por defecto. Vamos a darle a gestionar firmas. Y vamos a la página, nos viene a la página de configuración. Antes de ver esto, que es importante, obviamente, quiero que veamos cómo se accede a la página de configuración de Gmail. En esta rodada de aquí, que es como una, esto de ajustes, digamos, una rodada de estas de... Vamos a ir, le vamos a pinchar y vamos a darle a ver todos los ajustes. Vamos a ir abajo del todo, vale, donde nos pone firma. Bueno, aquí se adjunta al final de todos los mensajes enviados. No hay ninguna firma. Crear. ¿Nombra de la firma? Taller nuevas tecnologías. Crear. Pondremos cada cosa, ¿vale? Y aquí nos va a dejar hacer nuestra firma, ¿vale? Vamos a cambiar la tipografía, por ejemplo, a esta. Vamos a ponerla grande y ahora vamos a poner. Taller nuevas tecnologías. Más info en... Vamos a poner en el mail. Taller nuevas tecnologías 0, era, ¿no? Arroba gmail.com, ¿vale? Y nos pone valores predeterminados de la firma. Bueno, esto lo podemos poner en plan con negrita. Podemos cambiarle el color, por ejemplo, a esto. En fin, bueno, esto se puede jugar un poco con ello, ¿vale? Vale. Nos pone aquí. Valores predeterminados de la firma. Para correos nuevos, la firma de taller de nuevas tecnologías. Para respuestas fundíos, sin firma. O taller de nuevas tecnologías también, ¿vale? A ver, bueno, aquí insertar la firma antes del texto citado en las respuestas y quitar la línea que separa los dos textos. Bueno, esto lo haremos. Guardar cambios. ¿Vale? Y ahora redactar. Cuando redactemos nos va a aparecer ya aquí la firma directamente. ¿Vale? Entonces vamos a poner... Ah, bueno, vamos a seguir con el borrador que teníamos antes. Aquí nos aparece el borrador. Y nos pone uno, ¿vale? El enlace. Vale, vamos a poner insertar firma y la de taller de nuevas tecnologías. Entonces ya nos pone directamente la firma. ¿Vale? Vamos a enviarlo a nuestro correo. Prueba de correo número 3. Y le damos a enviar. Aquí está. ¿Vale? Aquí nos sale la firma, tal, tal. Y con el link. Te dejo el enlace al artículo en este link. ¿Vale? Y hemos dicho que si pulsábamos en el mensaje nos salía directamente la página del link a la que lo hayamos... A la que lo hayamos enlazado, digamos. ¿Vale? En el próximo... En la próxima entrega del taller, bueno, vamos a ver también todas las funcionalidades que nos deja hacer el correo electrónico. El correo electrónico de Gmail, ¿vale? Referente a calendarios, referente a Google Drive, que también lo vimos. Referente a Google Keep, que os explicaré qué es. Referente a, bueno, a muchas otras cosas que vamos a ir viendo estos días. ¿Vale? Nos vemos en la próxima entrega y cualquier duda que tengáis, ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través de los comentarios del vídeo. Un saludo.